En la conferencia de prensa sobre su campamento de baloncesto J.J. Barea Elite Summer Tour, el estelar almador de los Mavericks de Dallas y del equipo nacional, habló sobre Rick Pitino y Carlos Sarroyo. Sí, tuve la oportunidad de hablar con él. Él es equipo primero, todo el mundo unido, defender bien fuerte, hacer ajustes, pero lo más que me gustó de él es el interés, el interés que tiene, la energía que va a traer. Es algo nuevo que hemos visto en los últimos años de la selección nacional, algo diferente. Así que vamos a ver cómo nos va. Y doy todo, lo he dado todo, me he preparado bien desde el primer día. Me veo como líder porque estoy ahí desde el primer día, ayudo a los muchachos en lo que necesiten, voy a estar ahí para ello. Así que pues nada, este año es lo mismo, voy a estar ahí desde el día uno, la primera práctica, voy a estar en los dos torneos si Dios quiere. Y así que por ahí estaremos. Lo que ha hecho Carlos por Puerto Rico es una, como todo el mundo sabe, es una cosa impresionante. Ha llevado Puerto Rico, la bandera de Puerto Rico, donde quiera que va, ha demostrado su calidad, el deporte de baloncesto que hay en Puerto Rico, al nivel, subió el nivel. Así que, pero ya, eso es decisión de él. Si él, decisión de él y la federación, si él se siente que debe descansar o que ya ha terminado su carrera como nacional, pues que él decida él. Y yo creo que debe de hablar con la federación y que se reúne y que llegue a un acuerdo entre ellos. Entiendo que Peter cuando vaya a la práctica y vea que todo está corriendo bien y se anime, pues él va a decir que sí. Y yo entiendo que cuando Pitino lo vea con ese ánimo, practicando con nosotros, lo va a sembrar rápido. Con todo el respeto del mundo, te tengo que preguntar directamente. ¿Tú quieres a Carlos Arroyo en el equipo nacional? ¿Sí o no? Sí. Un veterano como ese, pues, ¿cómo te digo? Un veterano como ese hay que tenerlo. Yo entiendo que ya el equipo es mío, yo voy a ser el líder, pero sí me gustaría tener a Carlos también ayudando entre los doce. Ricky Sánchez. Ricky Sánchez es una persona que, un jugador grande, Big K-Pop, como decimos, Picarol, la puede tirar de afuera. Un jugador inteligente que ha crecido conmigo. Y yo entiendo que, pues, ya, yo entiendo que debe estar ahí con nosotros. Desde Isla Verde, Carlos Rivera Yusti en la cámara y Yamaira Muñiz para Vocero Web TV.